Nos hemos preparado muy bien para esta pelea, sabemos la importancia de este combate, un combate muy fuerte, un muchacho joven muy fuerte, con mucho nombre, Bernabé Concepción, pero estamos bien preparados y sabemos la importancia de esta pelea y por eso es que venimos bien preparados para ganar y obtener esa victoria para Ponce y para Puerto Rico. Tengo tremenda oportunidad, la oportunidad de mi vida de nuevo, siempre digo que cada pelea es más importante, pues en Las Vegas, Televisada, la van a transmitir en Filipinas, en otros estados que nos dan más promoción y yo sé que nos vamos a ganar otro público, otro público tiene la oportunidad de conocer nuestras habilidades y quién somos de nuevo y esta es la oportunidad que tenemos, no la vamos a desaprovechar y obteniendo la victoria nos pone en los buenos planos para pelear con un título mundial. Nunca nos hemos querido enfrentar a puertorriqueños, nosotros no estamos detrás de nuestros puertorriqueños, ahora él es el campeón, pero es una pelea futura y yo creo que no debería estar hablando de esa pelea porque yo no voy a pelear con él, sería un poco prematuro, pero dependiendo cuando le ganes a este contrincante, pues entonces si nos dan la oportunidad vamos a estar más que agradecidos por la oportunidad que nos va a dar y de poder pelear con los mejores y si él está en el mejor y él es el campeón, pues vencerlo sería un honor para nosotros y que nos diera la oportunidad, pues estamos contentos con eso también.